Mira la chivita. El horizontal luce mejor, luce mejor el contenido. Este es horizontal, exactamente. Acá vienen los Tigres, André Pierre dentro del área. André Pierre... ¡Gol! ¡Gol de los Tigres! Las redes se mueven, señoras y señores. Fútbol en tus manos, Telcel. ¿Quién más? ¿Quién más si no es André Pierre Gignac? Señoras y señores. Aparece de nueva cuenta el francés goleador total. Este hombre no entiende de amistosos o de partidos oficiales. Se dedica a celebrar una y otra vez. Encontró la pelota dentro del área. Y así, fácil. Con qué serenidad, con qué templanza, con qué frialdad. No se desespera. Un ejecutor en toda la regla. ¿Cómo llega? Vizlumbra. Vizlumbra. La... Vizlumbra.